En los Estados Unidos en las últimas horas, más allá que están creciendo las internaciones a raíz de la variante Delta, se conoció que hubo una mujer que falleció y cuando le hicieron los estudios posteriores, estaba contagiada con dos variantes diferentes a la vez. ¿Esto es habitual? ¿Puede suceder? ¿Fue un error de procedimiento? ¿Qué se sabe? Puede ser, puede ocurrir, sobre todo si la persona estaba internada. Recordemos que las personas que están internadas siempre están internadas en áreas COVID, que circulan por los hospitales, por las guardias, por distintos tipos de lugares. Entonces es posible que tenga más de una variante. Y sobre todo en lugares en donde la circulación de virus y de variantes es alta. Por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, la India, son lugares en donde hay una alta circulación de virus y sobre todo de variantes. Entonces la convivencia de dos o más personas con distintas variantes en un mismo centro hospitalario puede generar esto. Puede generar la co-infección de personas. Pero además puede ocurrir en un encuentro como el del día sábado, por ejemplo, en donde 10, 12 personas se juntaron a mirar el partido y puede haber que dos personas de allí estén infectadas con dos variantes y entre ellas también se co-infecten. ¿Y esto agrava los cuadros? ¿Y esto agrava los cuadros? ¿Esto agrava los cuadros? Es decir, si una persona está con dos variantes a la vez, ¿esto agrava la situación? Totalmente, totalmente.